y gangaro desde tandil buenos días a esta compañera la conozco hola hola ahora sí me tomaste de sorpresa y estaba ahí configurando el micrófono hola nuestra periodista desde tandil nuestra periodista querida que investiga el tema del presunto magnicidio casi magnicidio a cristina fernández de kirchner si es un tema como siempre digo que hay que darle continuidad y visibilidad porque es lo más grave que nos pasó en este de la democracia en la democracia de los últimos años así que bueno esta semana con bastantes novedades porque este primero fue el discurso la presentación de cristina donde dejó muy claro que este el partido judicial no tiene ningún interés en ponerla a ella como víctima sino como culpable de de delitos que este aparentemente ni siquiera ha cometido y eso dio pie a que a posteriori sus abogados este con uveira la cabeza pidieran por fin la recusación de la jueza maría eugenia capuchetti este una jueza que dio clarísimas señales a esta altura de que no le interesaba rascar más allá de lo evidente y este y que la la causa quede solamente en la última línea de los copitos y no ir más allá cuando empezaron a aparecer clarísimos actores que involucran a dirigentes este del pro no o sea eso no se toca hasta ahí nos llegamos y este y no no cumplió ninguna función más este en investigación pero además de manera alegosa es fundamental seguir en este caso entre otros ya hablamos de otras pistas pero ahora de la pista milman no y es ahí donde la doctora capuchetti dio muestras de no tener el más mínimo interés porque por ejemplo para quienes no saben o no están al tanto vamos a hacer una breve síntesis de de quién es gerardo milman no gerardo milman no es diputado pero fue el segundo en el ministerio este que hay que este que dirigía patricia bulrich durante el macrismo es un delfín directo de patricia bulrich y este y en el día 28 de agosto o sea dos días antes del intento de magnicidio sentado en la confitería casablanca que hace esquina con el congreso de la nación un reducto donde van a tomar café y ahí se rosquea bastante digamos este personal del congreso sentado a una mesa con dos muchachas dijo y fue escuchado por el asesor de otro diputado que además se demostró que estaba en el lugar en el momento y en la mesa donde dijo estar escuchó que milman decía cuando la maten yo voy a estar rumbo a la costa presentado esto y demostrado que efectivamente no lo que dijo pero sí que estuvo en el lugar en el momento en que el testigo dijo que estuvo en el sitio también la jueza capuchetti cita a declarar no lo citó a milman aún pero cita a declarar a las dos muchachas que estuvieron con él que son dos asesoras y esto después abre otra otra variante que también les voy a contar la cita a declarar a estas dos chicas las dos dicen no haber estado en el lugar no hay nunca ese sitio y cuando se les muestra la filmación este de las cámaras de seguridad que muestran que efectivamente enteraron y salieron del lugar y además permanecieron ahí durante más de una hora dicen que sí pero que esa conversación nunca existió que hace la jueza capuchetti ante algo que ya se demostraba que las figas estaban mintiendo al decir que no estuvieron y estuvieron lejos de pedirle a ellas los celulares como ellas dijeron que esa conversación no existió lo imputa por falso testimonio al testigo que dijo que había escuchado esa conversación este todo es una trama de entre este dato entre muchos otros que demuestran que la jueza tiene cero intención en avanzar y por fin entonces subeira pidió su recusación o sea que en principio parecía no querer hacer por temor a que la causa cayera en un juzgado de alguien peor aún claro peor aún según la ley de murphy claro pero la realidad es que en el caso de que eso sucediera también debería recusarse ese juez y así ad infinitum hasta que por fin este la causa la tome alguien como la gente claro por lo menos sí hay una causa de en manos de capuchetti del año 2018 si sabes algo de esto que contra mauricio macri y contra caputo por el la firma con el fondo monetario internacional que está paralizada así claro exactamente sí sí ni siquiera lo citó a declarar no fueron a declarar este así que bueno está claro bueno partamos de la base de quien ella es de fin de angelisi no o sea tiene una deuda por su cargo digamos y eso está bastante claro yo no conozco las internas judiciales porque como ustedes saben yo me manejo sin fuentes solamente por lo que este puedo ir investigando este por mi cuenta y con con google y con la memoria pero este pero sí claramente es así salió en página 12 de hoy precisamente ese ese dato que comentás que esta misma jueza tiene una causa contra macri caputo y otros actores y este que no no avanzó nada ni un tranco de pollo con eso y milman este abrió otra puerta con esto de haber sido visibilizado su vínculo con estas supuestas asesoras este y que tiene que ver con justamente eso no con el personal que no 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 tiene demasiado fundamento para cumplir determinadas funciones estas asesoras tienen un historial que sería muy risible si no fuese tráfico este porque por ejemplo una de ellas estuvo ahí fue yo no sé si hablamos de esto pero en todo caso lo repasamos por arriba una de ellas que llama carolina gómez mónaco fue mis argentina cosa que no la invalida para para nada obviamente en el 2012 empezó a estudiar derecho dejó la carrera para este cubrir un nombramiento que vino de la mano de milman en la escuela se me borró exactamente cómo es el nombre de la repartición pero es este fue nombrada para para dirigir la escuela de inteligencia este no me sale el nombre de la repartición no sé si alguno lo tiene ahí a mano este para de inteligencia criminal de inteligencia criminal exactamente una persona que obviamente no tenía la más mínima preparación para cubrir semejante rol este de de peso no cuando cuando esto era cuando milman estaba en el ministerio de seguridad junto a patricia burrich pero no conforme con eso la hermana además fue nombrada para administrar los gastos reservados los dineros reservados de esa repartición dinero que no se justifica digamos no que no se este que son precisamente gastos reservados da la casualidad que cuando ellas asumen el cargo una como directora de la escuela y la otra como manejando los dinerillos a los tres meses y sólo a los tres meses abren un centro de estética en la avenida corriente al 1100 un edificio que comprende tres pisos y cientos de metros cuadrados yo no quiero ni pensar lo que debe ser el costo de alquiler solamente de eso y abren un centro de estética allí con maquinaria de última generación este para todo tipo de tratamientos uno de los pisos está destinado a una escuela de danza jazz y demás artes este y uno se pregunta cómo puede ser que estas dos pibas gómez mónaco que eran este de una familia absolutamente sencillas y han tenido semejante capacidad de ahorro en tres meses para instalar ese instituto no bueno y eso es lo que también ahora es que se está investigando porque se generó una denuncia por valorización de fondos precisamente por eso que es inexplicable no pero de la casualidad en esa institución en ese instituto de belleza también da clases de danza una muchacha que se llama alejandra roe roe y que funge además como presentadora en el canal crónica de televisión y da la casualidad que en su programa es donde se entrevistó a brenda uliarte la muchacha de los copitos que antes de pasar a la fama por el intento de magnicidio había tenido un paso fugaz este por un par de entrevistas de crónica donde ella se presentaba como una ex planera digamos o una piba que había recibido planes sociales y que había decidido darlos de baja porque prefería trabajar este era su discurso la realidad es que nunca había recibido ningún plan y está claro que esas entrevistas fueron bastante orquestadas y en esta suma de casualidades es entrevistada justamente por esta muchacha que es socia de la asesora de milman pero este además las coincidencias no terminan ahí porque esta entrevista que le hace crónica a brenda uliarte que para cualquiera que está en los medios fueron tres minutos o menos de una entrevista que hubiera pasado sin pena ni gloria porque hay decenas de canales de televisión con este miles de entrevistas de la misma magnitud da la casualidad esta mínima entrevista hecha en crónica por esta muchacha roe a brenda uliarte es reproducida también ustedes se deben acordar que yo les hable de ustedes de los de los del ministerio del odio varios de ellos reproducen en sus redes sociales la entrevista brenda uliarte en agosto diciendo hay que darle un premio a esta piba muy bien por esta piba y da la casualidad también que en sus redes sociales esta nota a brenda uliarte la reproduce la diputada provincial por formosa gabriela neme también ponderando a brenda uliarte gabriela neme la diputada por formosa la deben haber visto muchos fue quien unos días antes del intento de magnicidio estuvo visitando a la vecina jiména tesanos pinto y filmó un vídeo que también subió a sus redes zapateando este y esto es cita literal lo decía ella aquí estoy zapateando en la cabeza de cristina porque estaba del piso de arriba en el departamento de la vecina o sea toda esta suma de casualidades que conducen siempre a milman y sobre todo a patricia bulrich es lo que la jueza capuchete ha decidido ignorar no y la otra puerta que se abre es cómo se nombran asesores no porque esto que salió a la luz ahora demuestra que milman tiene como asesoras a una mis argentina la otra muchacha que aparece en el vídeo que está en casa blanca es una chica que es manicura que también funge como asesora de milman y sería imprescente saber en qué porque pensemos que estas asesoras según el nomenclador cobran el equivalente a 10 sueldos mínimos no una misa argentina una manicura y hay una tercera este asesora de milman que renunció esta semana que es una tiktoker que tiene contenidos en la página erótica only fans y que se hace llamar y esto es el nombre que ella misma se puso tremenda pony y tremenda pony sube vídeos vestida de conejita de playboy y haciendo bailes eróticos y demás sería interesante porque también trabaja como asesora de milman no cosa muy rara así que bueno esas son más o menos las novedades de la semana y las los puntos que habría que seguir y que evidentemente capuchete y no está dispuesta a a indagar no porque como siempre decimos todos los caminos terminan llevando invariablemente a patricia bullrich y en este caso a través de milman su que es tremenda patricia tremenda es tremenda y si uno hace el mapeo de vínculos cosa que hice esta semana y lo reprodujo durante toda la semana estuvo pasándolo jorge real en su programa argent suela de c5n un un laburito mío cuando uno ve ese mapa de vínculos es mucho más evidente la centralidad en toda la cuestión de patricia bullrich digamos que a mi entender a esta altura está muy claro que detrás de la mano que empuñó el arma está claramente ella no con otros actores porque uno dice bueno pero el que financió a revolución federal es caputo bueno también lo dijimos acá a mi modo de entender es uno de los financiistas y también creo que operan de manera vaciosa de manera tal que estén todos siendo partícipes de este evento no dice patricia bullrich pero cuando dice caputo también dice matri y cuando uno piensa en el contáiner con piedras este que ubicó la metropolitana que después hizo espionaje también antes durante y después del atentado la reta claro entonces y a su vez lo del ministerio del odio son toda la gente de mi ley entonces a mí me da la sensación que se manejan como en la mafia todos disparamos porque entonces los asesinos somos todos y no es ninguno y este de ahí creo yo esa bravata de patricia bullrich a de miguel cuando le dice te voy a romper la cara si seguís hablando de mí yo lo entiendo como un como una amenaza mafiosa como diciendo no nos traicionen en esta porque en esta estamos todos juntos pero bueno es una especulación mía tremendo 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 tu 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 investigación y muchísimas gracias ojalá pueda aportar algo a la justicia yo sé que uveira utilizó algo como material de prueba de lo que yo investigué y se reprodujo el c5n pero la verdad este quisiera me encantaría poder aportar algo más y este mensaje para sus oídos mensaje para uveira sin ninguna intención más que llegar al esclarecimiento y a la búsqueda de la justicia me ofrezco totalmente porque me parece que es indispensable tener un equipo de investigación propio así que bueno estoy a disposición muchas gracias y bien muchísimas gracias a vos y feliz juan domingo un abrazo un abrazo la mañana del domingo con martín garcía cuando nosotros decimos que para un peronista no debe haber nada mejor que otro peronista estamos levantando la bandera de la solidaridad dentro de nuestra fuerza un abrazo la mañana del domingo con martín garcía cuando nosotros decimos que para un peronista no